Buenos días, les doy la bienvenida a la Casa de América. Don Samuel Urrutia, presidente de CEAL Internacional. Doña Nuria Vilanova, presidenta de CEAL Ibérico. Don César Gallo, vicepresidente de la Fundación Repsol y patrono de la Casa de América. Queridos miembros del cuerpo diplomático y miembros de CEAL, de todos los capítulos latinoamericanos que están estos días en Madrid, en la XXV Asamblea de CEAL. Hoy tenemos la primera actividad de CEAL como trabajo, y es para nosotros como Casa de América en honor. Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración estrecha entre esta institución y CEAL Ibérico y en general con CEAL. Y tenemos una sesión, un seminario intenso, por tanto no me voy a demorar mucho más, porque hoy vamos a dedicar la sesión a los empresarios iberoamericanos del siglo XXI y el emprendimiento. Habrá una sesión en la que una serie de panelistas distinguidos, jóvenes panelistas distinguidos, explicarán cómo ven los negocios en Latinoamérica en este siglo. Y luego, después de una pausa café, tendremos una serie de presentaciones de casos prácticos de emprendimiento, fundamentalmente de dos instituciones. A aquellos que son auspiciados por la Fundación Repsol, por el Fondo de Emprendedores, don César Gallo nos explicará en qué consiste el Fondo de Emprendedores, que ha iniciado su convocatoria hace poco y termina el 15 de noviembre. Él nos dará los datos. Y dos de esos emprendedores que han recibido el apoyo del Fondo de Emprendedores explicarán su caso. Cuatro casos de Guaira, que es la aceleradora de Telefónica, a quien también agradecemos su colaboración, como por supuesto a la Fundación Repsol. Y otros dos ponentes, eltenedor.com, que es otro caso de emprendimiento en Madrid y en España con éxito. Y por último, concluirá Esperanza Ibañe de Google con unos comentarios finales. Además, habrá una clausura de París Daltraz, que es un experto del Instituto de Empresa, y don Raúl Díaz Canseco, que fue vicepresidente de Perú y es presidente de varias fundaciones y en concreto de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, en Perú. Sin más, le cedo la palabra a don Samuel Rutia. Hola a todos, bienvenidos a Casa América y al primer evento del SEAL en Madrid. Quiero antes que empezar, dar las gracias a Casa América por esta hospitalidad, a Nuria por el SEAL ibérico, por la iniciativa de juntarnos todos acá, y a ustedes, como decía Nuria, a los jóvenes de todas las edades. Aquí todos somos jóvenes. En la tarde vamos a hablar un poco de los negocios familiares más en detalle. Pero hoy me pareció hermoso poder compartir experiencias sobre el emprendimiento. La mayoría acá somos empresarios, creyentes de la libre empresa, y muy orgullosos de lo que estamos creando y hemos creado de trabajos, de economía, de impuestos para nuestros países. Pero reconocemos que el futuro está en crear más emprendimiento. Creo que la tecnología está cambiando el mundo. Los emprendimientos tecnológicos no solamente son más rápidos y más fáciles, más innovadores, sino que tienen mucho más alcance. Hoy por hoy pueden haber emprendedores por todas partes del mundo, pueden participar gente por todos lados. Hay un concepto que me gusta mucho, y yo sé que hoy lo vamos a discutir, y es el concepto del empresario social. Yo creo que todos los empresarios grandes, que en su mayoría están acá, tenemos que enfocarnos en fomentar que socialmente hacer proyectos que impacten a nuevos empresarios. Siempre yo he dicho que cuando encuentro a un empresario joven que abre un negocio, le veo brillo en los ojos, le veo entusiasmo, le veo ganas. Y ese pequeño empresario crea a su vez trabajos, y crea empresa, y gana su riqueza. La posibilidad de ese joven, o esa nueva empresa, de generar impuestos es mucho más alta, en vez de trabajar en un pequeño trabajo, en el caso de Latinoamérica, de bajo impacto, de una mina, sino un pequeño empresario de la mina, y ahí traigo el tema de la terrestrialización. Eso creo que lo vamos a ver esta tarde, o más tarde, pero el tema de que en las empresas podamos tercerizar y fomentar que se creen modelos de emprendedurismo, ayudándolos con mentoría, planes de negocio, y por qué no, capitales de riesgo. Así que, bueno, le doy la cordial bienvenida, le doy las gracias, y le doy la palabra a Núria Veranova. Muchas gracias. Bueno, lo primero decir que desde el CEAL ibérico estamos felices de acoger la XXV Asamblea del CEAL y de poder ser vuestros anfitriones en este momento. Cuando preparábamos esta asamblea nos parecía que había que dar mucho protagonismo a los hijos, empezarles a involucrar, porque una organización, para ser sostenible, tiene que ser capaz de renovarse e incluir a las nuevas generaciones. Y cuando Tomás nos invitó a participar, nos pareció que un tema muy importante es cómo ser emprendedor dentro de la empresa familiar. Porque la clave, seremos buenas empresas familiares, no solo por lo que hacemos como líderes, sino por aquello que inculcamos en la vena, en la sangre de nuestros hijos. Y necesitamos hijos que sean capaces de crear, de seguir emprendiendo. Entre otras cosas, porque ya hoy los negocios no son para siempre en esta crisis que ha arrasado en Estados Unidos, en Europa y, por qué no decirlo, en España, pues hemos visto como empresas enormes, enormes, que estaban en los primeros lugares de las bolsas de cada uno de los países han desaparecido. Entonces, la clave de que tengamos éxito es en las empresas familiares que generemos en las personas de la familia que después, como ejecutivos, da igual como ejecutivos, o si el protocolo familiar lo define así desde el Consejo, sean capaces de seguir emprendiendo, de no perder ese espíritu. Y el siguiente reto va a ser crear intraemprendedores, que todos y cada uno de los empleados de nuestras compañías sean emprendedores. Y este es el tema que vamos a hablar hoy aquí en Casa América, además de los que seguiremos esta tarde. Así que, por mi parte, a todos los que habéis venido de Latinoamérica, muy bienvenidos. Gracias por el esfuerzo de llegar hasta aquí y haremos todo lo posible para que os sentáis en casa. Porque cuando estábamos visitando ahora Casa América, de la mano de Tomás, de nuestro director de Casa América, decía, bueno, esto es como vivían algunos de vuestros antecesores. Antecesores, ¿no? Pues eso, estáis en casa de algunos de vuestros antecesores. Gracias. Tiene la palabra don César Gallo, vicepresidente de la Fundación Repsol. Muchas gracias, Tomás, en primer lugar, director de Casa de América, y al Consejo Empresarial de la Confederación Empresarial de América Latina, por la invitación que hace la Fundación Repsol de participar en este acto de inauguración del encuentro de los futuros empresarios latinoamericanos y poder compartir con todos ustedes las experiencias que tanto en tema de innovación como en tema de emprendimiento tecnológico llevamos a cabo en el ámbito de la energía y con búsqueda en su uso eficiente. Repsol es una gran corporación que tiene un proyecto de emprendimiento social, como se indicaba antes, hay un gran compromiso, y yo quisiera ratificar en este foro, en este foro de carácter empresarial joven y emprendedor, el compromiso que Repsol y su fundación tiene con la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico que tan necesario es para nuestras sociedades en un entorno tan competitivo como el que tenemos. También con la formación de jóvenes y con el empleo, al que prestamos atención especialmente en aquellos entornos donde la compañía tiene ubicadas sus instalaciones y en muchos de los casos está ubicada en países de América Latina, un grupo que hoy se reúne aquí en Madrid. Fundación Repsol es la expresión de la vocación social de la empresa y nuestra visión es contribuir a la mejora y al progreso sostenible de la sociedad y ello lo canalizamos a través de los proyectos que se encardinan a través de nuestra misión, buscando una sociedad más sostenible, contribuyendo a lograr un mayor desarrollo social, educativo, ambiental y cultural y fomentando y desarrollando actitudes solidarias, responsables y de compromiso, canalizando lo que nosotros llamamos energía social, que no es otra que la energía de las personas, que es aquella que más valor tiene, movilizando la actitud de las personas hacia el compromiso y la responsabilidad y sobre todo en aquellos entornos de mayor conocimiento tenemos, pues podemos tener un impacto mayor en la sociedad, en la búsqueda de lo que pretendemos, una sociedad más sostenible hacia el futuro. La Fundación Resolve transmitimos a la sociedad el valor de la energía de una forma responsable, la energía es el motor del mundo, no hay desarrollo económico que no esté basado en consumo energético, hay países enormemente poblados con muy escaso desarrollo económico, en Europa o en los países OCDE hay alrededor de 500 vehículos por cada mil habitantes, en países como India o China no llegan ni a 10, hay que imaginarse la enorme demanda de energía que va a ser necesaria para satisfacer el incremento que aquellas sociedades no desarrolladas van a necesitar para ocupar el mismo nivel de desarrollo que tenemos en otros entornos. Por eso nosotros pensamos que la energía social se refleja a través de programas que tenemos en marcha como Rompiendo Barreras, a través de los cuales contribuimos a la integración de personas con capacidades diferentes en la sociedad a través de la formación, el deporte y la cultura y con ello complementamos la acción de trabajo inclusivo que hace la compañía. La compañía es la principal empresa del IBEX 35, que es el conjunto de empresas de la Bolsa Española con mayor impacto económico, que cumple con, crece la ley española del ISMI, que es la que obliga a incorporar a su estructura o a sus suministradores un porcentaje importante de personas con discapacidad, de trabajo basado en personas con discapacidad. Repsol tiene más de 700 personas en su estructura con capacidades diferentes y la Fundación complementa ese trabajo en aspectos imprescindibles para la vida, como es el ocio, la cultura o el deporte. Tenemos una línea de actuación en energía y sociedad a través de un observatorio de energía que identifica, ha definido unos índices, hace unos informes anuales para proporcionar a las administraciones públicas, a los responsables en temas de energía, cuál es la evolución de la eficiencia energética, en consecuencia el mejor uso de la energía en distintos aspectos económicos de la sociedad española y la compara con su entorno europeo. Tenemos una divulgación en temas de energía responsable a través de un aula móvil que pone a disposición de los chavales y de los colegios conceptos de sostenibilidad y uso responsable y canalizamos la actitud de las personas y su voluntad de contribución a través del voluntario corporativo que pretendemos que sea diferencial en la aplicación de los conocimientos técnicos y científicos que los empleados de la compañía tienen para poner en valor su actitud de voluntario. Les invito a visitar nuestra página web en la que podrán ver los detalles de todos estos proyectos y en la que, por resumirle, les podría indicar que en el año 2013 hemos dedicado más de 14 millones de euros a este tipo de proyectos, habiendo impactado a más de 650.000 personas en el año 2013. Dentro de estas iniciativas, la que más nos gusta resaltar, y yo creo que es la que encaja perfectamente en el foro en el que hoy nos reúne, es la que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento. Estamos, como decía Tomás, en la cuarta convocatoria de nuestra iniciativa y esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia Repsol de innovación, de apoyo a la innovación y al emprendimiento de una forma amplia. Repsol tiene un centro tecnológico en Móstoles, en una ciudad próxima a Madrid, con más de 400 tecnólogos de muy elevada cualificación, que se dedican a hacer desarrollo tecnológico y vigilancia tecnológica, porque no todo se puede desarrollar en casa. A través de la vigilancia tecnológica procuramos hacer lo que llamamos innovación abierta y la innovación abierta pretende incorporar a nuestro acervo tecnológico voluntades, conocimientos de otras personas, a través de distintos programas, uno de ellos se denomina Inspire, que hace colaboraciones con distintas universidades para apoyar ideas innovadoras en temas rompedores que ha identificado la compañía, para poder, apoyándolos económicamente, hacer un desarrollo tecnológico en un tema innovador. Por el lado del apoyo a las empresas, tiene una línea de negocio que se llama Negocios Emergentes y en ella tiene unos fondos de capital de riesgo, a través del Venture Capital, y en colaboración también con el CEDETI, hay un fondo de inversión para poder apoyar proyectos algo consolidados, muy innovadores y hacer inversión, tomar participaciones en estos proyectos. Entre la idea innovadora y el proyecto ya con cierto éxito había un gap que la empresa quiso cubrir encomendándole a la fundación el desarrollo del Fondo de Emprendedores, que es una idea de desarrollo social porque el fondo no conserva ningún derecho sobre los proyectos que incuba, es absolutamente altruista, y lo que pretendemos es identificar ideas que estén pendientes de la prueba de concepto o proyectos innovadores en su etapa inicial para con un proceso de tutoría, de acompañamiento, de apoyo económico, de prestación de infraestructuras, de asesoramiento en general, de formación, en aspectos tecnológicos o aspectos empresariales que son necesarios para que una pequeña empresa se pueda poner en valor. Pues, como digo, ayudándoles en todos esos aspectos, hacemos una convocatoria anual internacional abierta. Hemos recibido más de 1.600 propuestas en las tres convocatorias anteriores. De ellas se seleccionan las mejores. Necesariamente no podemos acompañar todo lo que nos llega, tenemos que hacerlo de una forma selectiva y de una forma eficiente. Hemos incubado 27 proyectos en lo que llevamos en las tres convocatorias, dos de los cuales, como antes anunciaba Tomás, van a presentar su experiencia con nosotros a lo largo de la jornada de hoy. Y muchos de los proyectos que nos han llegado proceden de Latinoamérica. Concretamente, entre un 1 y un 7% de las propuestas de las tres convocatorias anteriores procedían de países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Argentina, México y Bolivia. De los que se han recibido, en la tercera convocatoria ha habido un finalista, un proyecto peruano que se llama PEISOL, que propugna hacer un secado de materias primas agrícolas, de productos agrícolas, a través de un sistema que aproveche la convención, la conducción y la radiación sin tener en el puesto el producto al sol, sin desecarlo de una forma agresiva y que permita una mejor utilización de los alimentos de una forma más eficiente y con un desarrollo basado en placa solar y generación de energía eléctrica para, de una forma eficaz, conseguir algo que cuesta más con un sistema de radiación natural. Yo animo a todos los presentes en esta sala a que si tienen alguna iniciativa en este campo, cualquier cosa que hay en su aplicación de como consecuencia una reducción del consumo de energía, una mejor eficiencia energética, con el objetivo de contribuir a una sociedad más sostenible, de poder proporcionar a la sociedad no desarrollada las capacidades necesarias para conseguir su desarrollo de una forma eficiente, pues yo animo, como digo, a que presenten su proyecto, a que animen a sus conocidos, si lo tienen, a que lo presenten. La convocatoria está abierta hasta el día 15 de noviembre. El apoyo económico no es despreciable. Se proporciona hasta 280.000 euros en un máximo de dos años, de forma absolutamente a fondo perdido, sin ningún tipo de derecho sobre propiedad intelectual o propiedad industrial de lo que se desarrolla. Y tener la opción de participar en la convocatoria, y la oportunidad de ser seleccionado para poder, entre todos, conseguir una sociedad más equilibrada, justa y sostenible, que es el objetivo que nos mueve a las grandes empresas y a los empresarios que nos reunimos aquí hoy. Sin nada más, darle la gracia por la invitación y esperar que alguno de ellos, de ustedes, tenga algo que presentar o anime a alguien en su entorno para que lo haga. Muchas gracias. 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 Gracias.